La verdad que lo que pasó está todo a la vista, todo el mundo lo vio. Lo que sí voy a decir es que esto ya se pasó de la raya, esto o se retracta o rectifica lo que dijo, o si no ya estoy hablando con abogados y le iniciaré una demanda porque él dijo cosas que yo le había dicho que jamás se las dije. ¿Qué le dijiste? Lo que salió en cámara y el único cruce que tuve durante el partido. Entonces me parece que está mintiendo y se va a tener que retractar si no le va a mandar una carta de documento. ¿A qué triunfes esto, Vichy? Una semana después, la cámara, todos los medios que lo han reflejado. Yo creo que su representante ha influido bastante porque no puede llegar después de una semana que una cámara le vaya a hacer una entrevista, me parece muy raro, con la patada que pegó después al otro día de su expulsión. Muchos medios de Buenos Aires lo trataron de asesino y muchos pueden comprobar, ha salido en diarios y han hecho comentarios en televisión. Entonces me llama mucho la atención todo. Pero bueno, su representante tiene mucha influencia en Boca. Ha sido... A ver, buen quién es. Es uno que se postula para ser técnico de Boca. Entonces esto lo debe favorecer. También me parece una vergüenza la sanción. Dos fechas por la patada que pegó. Que hubiese pasado si Facundo hoy estaría fracturado. Yo creo que cuando el sábado lo acusaron de racista, lo denunciaron en el momento. Llama la atención que esto pase una semana después, con la sanción ya puesta. Como que todo estaba armado. Que llore ante las cámaras. Y que diga lo que dijo. Que en ningún momento yo le dije eso de que se vaya a vivir al África. De negro, de mierda, como dijo. La verdad que me parece una falta de respeto. Yo jugué en el exterior, jugué en Francia, en Inglaterra, en España, en Chile. Y tuve compañeros de color y me llevaba perfectamente. Lo mismo pasa acá con Mosquera. Entonces, y menos atacar a un extranjero. La verdad que mucha bronca y me sorprendió, sinceramente. Porque no me imaginaba que podía llegar a pasar esto. Ahora, Vici, esto es un juego de hombres que se van de Boca. Por ahí se dicen cosas. Nos decimos de todo en la cancha. De todo nos decimos. Y ustedes saben cómo es el fútbol. ¿Cuántas veces te dijeron viejos, por ejemplo? Todos los partidos. Pero si me tengo que poner a llorar por todo lo que me dicen, no podría jugar al fútbol. Pero bueno, esto va más allá. No estamos tratando de justificar. No, no, no. La justificación queda de lado acá. Lo que sí me molesta es que mienta. Entonces, por eso que los abogados, si él no se rectifica o se retractan lo que dijo, obviamente que va a tener problemas.